Música Dicen que porque aún sigo saludándole como a un buen amigo Yo digo que tiene de malo estrechar su mano si se da la ocasión Es cierto la mujer que fue mía hoy la tiene en sus brazos Pero fue ella quien directamente a mí me dijo adiós Él no me la robó a la mala, fui yo quien no supo amarla Mil veces yo le di la espalda cuando ella más necesitaba amor Él no me la robó a la mala, él sí que supo valorarla Me duele pero reconozco que él le da todo lo que no le di yo Es cierto la mujer que fue mía hoy la tiene en sus brazos Pero fue ella quien directamente a mí me dijo adiós Él no me la robó a la mala, fui yo quien no supo amarla Mil veces yo le di la espalda cuando ella más necesitaba amor Él no me la robó a la mala, él sí que supo valorarla Me duele pero reconozco que él le da todo lo que no le di yo Él no me la robó a la mala, fui yo quien no supo amarla Mil veces yo quien no supo amarla Mil veces yo le di la espalda cuando ella más necesitaba amor Él no me la robó a la mala, él sí que supo valorarla Me duele pero reconozco que él le da todo lo que no le di yo No me la robó a la mala, él sí que supo amor No me la robó a la mala, él sí que supo amarla Llega a la mala, él sí que supo amarla